Y vale, gente, hoy vamos a hacer un gameplay de Spiderman, vale, ya me han dicho Vamos a intentar pasarnos los máximos niveles posibles El vídeo este durará media hora, porque luego tendré que hacer otro vídeo más Y bueno, yo creo que os va a gustar el vídeo, este juego está guapo en sí Vale, no, me quería dar a este Ahora, toma No, 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 no Vale 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 Dios de Dios Mierda Toma Vale Vale Por aquí no habrá nadie, ¿no? Que me tengo que recuperar Vale 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 No Vale, están subiendo más Y ahí está Ahí está el Vale No, vale Vale Joder, es que este Dios Esto es imposible Es imposible de combatir Vale, primero me voy a matar a estos Que son, que digamos Los más malos Toma A este no Y a ese sí No Joder, si lo quita Vale, le he matado a ese Ahora por este No Es que, ¿cómo hace eso? Ya no sé cómo pararlo A ver Vale Vale Vale, muerto A ver, no está muerto Pero En intención Pero ya está muerto El ascensor no me sirve Saben que estoy aquí No, aún no Pero tal vez pueda colarme Por el hueco del ascensor Desde aquí Debería poder subir al ático Vale Vale, acabo de ver a alguien Menos mal que no me han visto Dios Bueno, me mata a su jefe No te acerques a la luz No Ahora por aquí van a aparecer más Vale Voy a gozar Porque si no Este tío me ha visto Este sí que me ha visto Con calma Vale Vale ¿Esto es lo mismo de antes? Vale Dios Vale Ahora no sé En qué punto voy a aparecer Porque literalmente No sabía que iba a pasar eso Y Me aparece ahí un ascensor Por la tremenda cara Vale Vale pues Ya se lo puedo pasar Vale 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 Perfecto De lo que me he salvado Le voy a matar Ahí está Estos tíos Son unos macarras Se van a enterar Y encima no me ven Parece nervioso Debería eliminarlo Vale Mientras Cuando se vaya Este Le voy a matar Ese pedido Suena cuando están Cuando están cerca Más Más Gracias por ver el video Voy a esperar a que uno se vaya Gracias por ver el video Vale, veo que no No se mueve, entonces le voy a derribar a este Este ni se ha enterado No se ha enterado Vale, me habrán visto ya todos Ese no me ha visto Toma La próxima te lo piensas Vale Aquí están los tíos Que le están intentando robar Vale, ahí está A ver si este no Vale, ese es el que... Ahí está Ya está Vale Vale, ahí hay más Vale, primero... Hay otro... Hay otro hordo Toma No me ha visto Y lo sé Muertísimo Vale Vale Vale, muerto Vale, eso... Era para una misión Era para una misión Vale 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 ¿Quiere pelea? Él va a tener pelea Vale Vale, ya veo de lo que eres... De lo que eres capaz Vale Ya está muertísimo Vale Hostia, sí que esquiva rápido, eh Vale, pensaba que ahora... ¿Cuántos tíos tienes? Vale Vale Vale, 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 vale Probemos otra vez Si quieren venir que vengan Ahora sí Eh Vale Ya es seguro ¿Qué estaban buscando? Solo... Informes financieros ¿Sobre el aliento del diablo? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lo quieren? Ni siquiera sé lo que es El señor Osborn Lleva años invirtiendo dinero en el proyecto Pero... No suelta prendas sobre él Yo soy el único que tiene un registro de ello Ya no Parece que han copiado algunos registros a un servidor seguro Información sobre pagos A un tal doctor Isaac Delaney ¿Quién será? No lo sé, la verdad ¡Abajo! No me lo puedo creer Matrix ¡Venga, venga! ¡Abajo! ¡Esperave! ¡ beetles son! Lo sabía ¡Espera! ¡ya casi estas! Intenta caer más despacio ¿Y cómo lo haces? ¡Detengo! ¿Estás bien? Sí, eso creo Bien, bien Pues para ser un hueco de ascensor hasta se está bien Toma Vale Yo creo que la misión ya la he completado Ahora tampoco haré mucho más porque el vídeo solo puede durar media hora Como mucho me pasaré unos minutitos más y ya Hola Yuri ¿Estás bien? Sí, pero no le saqué mucho a Standis antes de que los de Sable apareciesen y me dijeran que me largase ¿Qué les pasa? Me da que lo único que quieren es silenciarlo Porque sabe lo del aliento del diablo Claro Sea lo que sea eso Estoy investigándolo Creo que tengo una pista ¿Una pista? Hablas como un poli ¿No querrás decir Speeder Poli? Eh, Yuri Me lo merezco Peter, ¿qué ha pasado con Standis? Está a salvo Disculpadme Vale, bien ¿Y los demonios? Estaban buscando un nombre ¿Tienes boli? Sí, dime Doctor Isaac Delaney Vale ¿Quién es? ¿Y qué hace? Esperaba que tú me lo dijeras Voy Dame un par de Ah, antes de que se me olvide Te dejaste el rastreador de Tomston en casa Lo dejaré en el laboratorio del doctor Fabius Te llamaré cuando sepa algo de Delaney ¡Hay una crisis arácnida! No quiero ver a Standis Le asusta A ver si llegan ¿Tienes por ahí? ¿Tienes por aquí? De nada Hola Hola, ¿qué tal? No me pidas que haga lo de él Lo comprobaré, gracias Eh, bueno ¿Más falso? Eh Eh Está vigilando A ver si le doy, eh Podemos ir más allá Piensa que yo Doc está dándolo todo Espero que no acabe quemándose Oye, ¿tienes tiempo para echarle un ojo a algo por mí? No Pero si lo pides amablemente He recibido una llamada sobre una caja sospechosa en una azotea de Hell's Kitchen Llamaría a los artificieros Pero si solo es el proyecto de ciencias de algún crío Ya estáis sin presupuesto Bla, bla, bla Y... Podrías, por favor, corrobarlo Entrada... Mira esta entrada en lo que le voy a hacer, eh Vamos a ver Mira, uno por aquí, venga Vale Pues no me das Vale, ese sí que me ha dado Dios Dios ¿Por qué? Toma La próxima Para que es la crack Toma Vale Vale, a lo mejor eso lo podría haber matado Porque estaba en la barra Dios Vale Vale, vale, vale Me remata ahí No veo nada por aquí Ah, bueno, ya Lo acabo de ver Vale, pero Sí A casa Venga A casa Encima el disparo te lo come Mira, lo acabo de ver Lo acabo de ver No 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 ¡Hala! Y yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y...